¡Era re competitiva! Vígame, para! Si o no que dijiste que era re competitiva ¡Hola! Yo soy Valen Yo soy Sofi Hoy tenemos una participación demasiado especial Miren mis cejas Estamos muy contenta que vinieron nuestras pequeñas amiguitas del canal de youtube más pequeño de edad que tenemos Sí, 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 pequeño de edad porque le está yendo re contra la edad Sí, 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 no pequeño de tamaño Pequeño de edad Perdón que te interrumpa No, está bien mi amor, te perdono Está bien, no hay problema En la caja de los comentarios, te vamos a dejar el link a su canal Así entras, vas y ves todo lo que hacen En realidad no en la caja de los comentarios En la descripción Para que sepas, la caja de los comentarios se dice en España ¿En serio? ¡Españolas defiéndanme! En la caja de los comentarios les vamos a dejar su canal Pero, ustedes hoy van a decidir quién gana lo que viene Porque lo que viene es muy fuerte Pero antes, ¿sabes qué? Vas a comentar, suscribite Prende la campanita para que te lleguen las notificaciones Porque no te llegan las notificaciones si no prendes la campanita Y si no te llegan las notificaciones, no te enteras No ves el video y todo mal Y todo mal, o todo bien en realidad No, todo mal, todo mal, pésimo Sin más No, eso para que te estás olvidando de algo Hacete miembra No, pero así no convences a nadie vos ¿Cómo era? Convencelos No, hacete miembra Hacete miembro No, Sofía no Hacete miembro Me gusta que estén en el medio Sí, a mí también Bueno, listo Los ponemos todos en el medio Adentro, adentro, adentro Bueno, estamos muy contentas de tenerlas acá Muchas de la gente ¿Qué se siente estar aquí? Increíble ¿Sabes lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué? Vamos a hacer una competencia de besos A ver quién hace mejor las cosas La gente va a decir en los comentarios de abajo A ver quién ganó, ¿ok? Sí, no No, no, vos vas a decir quién gana Si esta pareja o esta parejita O sea, si las casadas o las novias No, bueno, sí, no, 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 no Claramente las casadas Claramente, está clarísimo Bueno, vamos a arrancar Cada pareja va a tener que sacar de un vasito Que ahora les voy a mostrar Estamos tipo... Entonces, ¿qué empiezan? Las invitadas Van a empezar ellas Claramente van a empezar ellas Bueno, listis, vamos Acá tienen sus besos Pero no vale mirar Cerro los ojos Son las dos unas tramposas Ya las vi que quieren mirar Ya las vi que quieren mirar ¡Hola! ¡Están tramposeando ya! Sí, pero yo lo puedo leer, boluda ¿Ah, lo puedes leer? Sí ¡Claro, boluda! Beso koala Beso koala Beso koala Listo, lo que sea Lo que se le venga a la cabeza Comenzando ya Ni, colgate Ay, yo No, que trampa No, pero... Casi rompe todo ¡Chan! 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 Sepan que me quebré el cocci Sí Ya te vimos Ya te vimos Bueno, mi amor, ¿estás lista? Estás lista para mostrar lo que es bueno Lo que es bueno, bebé Lo que es bueno Uy, me clavé el ojo por el rubro Bueno, vamos a arrancar Mimi, le tenemos que ganar, eh Ganar, ganar Sí, winners Somos winners, perfecto Beso apasionado Ya arrancó Ya arrancó Porque me tiró tipo un león Y yo ya... Me estás sacando la pasión No, mi amor, dale Empasionante Empasionante Vení Mi amor, pero me das miedo Emp... Empasionante Empasionante Me chupaste toda la cara ¡Ya está! Sí, ya está, ya está Sí, vamos, sí, vamos Ay, yo saco ahora Ah, bueno ¡Apa! ¡Apa! Beso... Luis Melia Beso como Luis Melia Beso como Luis Melia ¡Preparado! ¡Listo! ¿Cómo sería? ¡Va! Porque yo no puedo creer ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Maché tu aplaude! ¡De pena! Soy un imbécil No, no... No, no... Creo que me quedé sin labio Beso con mordida Ay, ya lo hice Dale You can do it You can do it Sí 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 Literal perdí un pedazo de labio Mi amor, pará Ya está dándolo todo por la competencia Pero a mí me arrancaste la cara ¿Por qué me achuras la cara con las manos? Me estás haciendo... No, está bien Oye, es nada Bueno, estuvo sexy No tiene nada esto, brr Perdón, bueno, pero a mí venimos muy bien Voten Voten que este estuvo muy bien Porque casi pierdo el labio Mirá como me giraste Estás tirando esta camisa No fue una buena opción Estás toda acalorada Fue un rouge Las damos Ya voy ¿Se pusieron rouge? Pero el mismo No podés ver Sí No podés ver Besos o papas Quiero beses A ver, a ver rouge No se nota, eh Ni un poco No No Succionando labios superior Chanfles Me estás haciendo doler igual pipín Y bueno, es así esto Está bien Todo se da por la... Estás roja Ay, sí Me reventaste Me está reventando su... Ah, toma esto Gracias De nada Mejor beso que se hayan dado Recrear O sea, recrear el beso... Mejor beso que nos hayamos dado Ah, bueno Estábamos en una boliche Y yo le digo ¿Te puedo dar un beso? Obvio Qué facilito creo Como ese beso es muy difícil Se nota la dificultad Chicas, fue muy fácil ese beso Fue el primero Hermoso Hermoso Y ella preguntando ante todo Besos para prender la llama Nos tocaron todos boluda Dale Alguno diferente Alguno Dale Está bien Amor No, eso no No, va a lo bloquear el video No, va a lo bloquear el video No, va a lo bloquear el video La valla es limpia Tengo que tener un post para esto Está nada Besos robados Son dos tonos Me encantan Besos de despedida No te vayas Julio Alberto María del Carmen de los Prados De las... No sé qué No voy a dejar nunca No te olvides de mí No voy a olvidar de vos Búscame Te buscaré Busca Por allá Busca en el mar Una botellita Con un conchito Te lo prometo Yo te amo María Carmen de las Albertas de los Prados Yo también te amo Yo también Ay En el ojo también muero Ay, yo todavía estoy dolorida en el labio ¿Qué mitad mierda te hice? ¿Qué mierda? Besos en el cuello Mmmmm ¿Me encantó? Besos de reencuentro Besos de reencuentro ¡Ay! ¡Me extrañé hija de...! ¡Ay! ¡No! No puedo decir Besos de reencuentro 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 ¡Le tocaba! Pará, Lesslie La de la izquierda La de la izquierda No está en el clóset La de la derecha Es el clóset La de la izquierda Es la que te saca del clóset Bueno, es una y una Siempre hay uno que se lleva Esas hanэтas Fire Means Fire Means NAAAAAAAAAA ¡Ahhhh! no sé si este video es una buena idea, estamos dándole demasiado todo ella sigue dándose besos, me encanta ahora ya estamos en el mood beso romántico lo podemos hacer de época? de época que necesitas? la mano de ella tu padre me ha dicho que necesitas una mujer para que te mantenga lo que esta proponiendo me interesa quiero saber si me dejas desposarte desposar? obvio lluvia me mata el rouge en todas las caras como se van a poner rouge para el momento? creo que es uno mas chape intenso, mi amor todo nos tocó intenso, era todo para ellas ya lo puedo mas cuantos besos lo puedo? regalo todo eh me amagas y yo estoy contigo espera que eso no se esta podiendo dale uyy te rompí el diente beso de reconciliación con cachetada actuada me encanta dale eh para yo seré a la cachetada? si yo te pego ah bueno para esquiar para allá pero que no me vi la cara pero dale baila dale con los perros te amo aunque me duele te amo y yo gracias muy bien muy bien besos kimal uno que nos tocó y uno son muy literal ellos también no desde los 15 no beso tanto bien mariposa que es un choripan con colibrí yo creo que nos tocaron los besos mas raros que existen no voten por nosotras porque estas actuaciones no se consiguen en todos lados yo digo claramente acá hay trabajo duro y nada nos salió espontáneamente ideas creativas beso con la ex en el boliche toma como se nota que no tuviste ex no tengo idea todo bien yo también te extrañé porque después de vos no no hubo nadie que me mueva ni que me toque así callate y besame callate y vamos a tu casa dale vamos ahora tienen que votar por nosotras tienen que votar por nosotras porque? porque lo deje todo me transpira el entreteto le rompí la boca a valentina no tengo mas maquillaje no tengo mas maquillaje no tengo mas maquillaje es re competitiva digame espada si o no que dijiste que era re competitiva esta es de ayer no la vamos a dejar ganar no me importa que sea un video yo no la dejo ganar a nadie es que es joquista joquita joquita son así son competitivas de competencia que esta buenisimo que esta buenisimo lo que hacen que son una pareja hermosa y que son chiquitas también y que esta buenisimo apoyar canales es LGBT en general parejas porque para nosotras es super importante que las parejas se conozca es muy importante para nosotras que la gente la siga que podamos seguir creciendo en conjunto y bueno eso nada gracias por estar aca las chicas y que nada sigamos creyendo creyendo era una religión creciendo creciendo todas juntas creciendo todas juntas que es lo importante y que nada acá venimos todas a divertirnos y a pasarla bien totalmente bueno eso sigan a las chicas y todas las personas tenemos un closet del cual salir no